Como quieras cerramos la puerta Yo siento que nos están llegando los vatos del final No creo Estos son bastantes DR1s que salen después de la primera oleada Mételo uno y cúbrete Pala verga hay uno escondido aquí no lo vi Y que haces allá wey Ya era como entro wey Última oportunidad para correr La bomba estallará pronto Ya nada más cuidado tiene un ember Ah va es que tiene un ember Déjense cover Déjense cover No Wey me tiro otra vez Ni siquiera me pegáis ya Aguas con el ember Recuerden Recuerden que si los derriban Y alguien les pega Se funan Rechazado Rechazado avistado Estoy recargando Coño puta que ganbrinca esta mierda Wey que pedo Neutralizado Pinches bugs A ver Tengo full Pin pan Ya estoy full No 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 Van a subir dos, eh. Ya hay un poco complicado. Ah, es porque hay un pendejo, eh. Sí, ya lo vi. Oigan, nos separaremos. Ya está. ¡Recarga! Muertos. Y este. Rechazado, eliminado. ¡Es esto! ¿Qué hace esta mierda? De tus putos bugs. O pez. Creo que ya no hay nadie, eh. Voy por la gel. Otra vez de regreso, pap. De regreso. Chinga madre. Ah, mira. No lo agarré. Estás en mi camino. El veneno está detrás de nosotros. Aquí esperamos a que Deus haga su chamba. Echamos porras. Totalmente superado. Creo que fueron todos. Eh, Debeb, sigamos adelante. Chinga tu madre. Verga, no mataste el sentinela. No, wey. Está bien tocado. A la verga. No mataste. No mataste. Ya. No, no, no. No te emociones. Falta una garra. Una hammer, wey. O garra. Powers. Ya está. Activen la chingadera esa, wey. Como seguro de vida. No nos separemos por mucho tiempo, equipo. Ay. Dale a Trisha. Ay. Ay, baby. Como quieras. Voy por la derecha. No, no, wey. Nada, sí, no. Cerca, wey. Ah, sí. Ya hacía yo. Me hacen falta balas, wey. Recarga. ¿Vas a Rulti aquí? No. Vamos, Bocoso. Hora de luchar, equipo. Eso es. Puta marica que se esconde, wey. Se ve ahí viendo. Sí. Para, 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 para. No. 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 No, no, no. Verga, wey. Me ha트로 de mi cara. Sí. Es que rojísimo. Apaga, están puxando como enfermas, wey. No mames. A la verdad. No mames, pues no se que verga, wey. ¿Qué regalan o qué? ¿Ya matamos a los dos sentinelas? No. No, ojalá te va a matar. No saben con quién se están desviendo. Ya viene pushando uno. Mati en el escudo. Un guardián. Piensa rápido. No mames. Excelente. No tengo nada de balas. Genial, démonos prisa. Creo que todo bien. Si quieres echa a la deus, no naves. ¿Acá? Lanzando granada. No la verga. Acuérdate que todavía queda, ¿no? Granada. Ya me caí. Nada. Estoy recargando. Este güey se mete un putazo. Todo se va a la mierda ya. Todavía quedan, ¿no? Sí, todavía quedan en embar. Por eso y... Jamen. Por los del embar. No mames. Ah, verga, te tiré una granada. Ya. Güey, yo... Escuché la puta de embar y dije... Tengo una embar al lado de mí. A la perga, güey. Hasta que vi que era la embar verde. Sorry. Ya está. No mames. ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Todos? Ya. ¿Todos? Esquipido, dale, dale. Ahí está. Ahí está. Ah, se muere. Pero no sé dónde que dejó la tricha. Hasta que vi que había una pinche embar verde y dije... No, Dios. Brinca. A la verga, güey. Ya hasta me quieren matar a mí este perro. Güey, ¿dónde quedó el puto... La puta tricha? Soy el impostor, güey. Aquí está esta mierda. Esta parte ya la tenemos así... Súper completada, güey. ¿Paso ligero, dijo? Sí. Los felicito. Están las dos de la mañana. Ya hay que... Esta es, güey. Es que nosotros empezamos a pasar la colmena a la una de la mañana porque nos sentimos así más frescos. No te creo nada. Te lo juro. Está largo. Están los en el radar. Voy en camino. Entendido. Vamos camino al punto de extracción. Un güey pregunta cuántas veces la han dominado. Como siete. Andamos mejorando el tiempo para hacer top 1. Lo hemos terminado. ¿Debo apreciar la neta? Advertencia. Advertencia. Pistula en cara. Pistula en para... Apertura en 3... 2... 1... 2... 2... 4... O. 2... 6... 5... Jakarta. Derribe a un derribo Y agua Tal vez se sube Agua Ya se moría el ámbar Ahí todavía otro Allá arriba Si a la derecha Tu puta madre Matarse de la derecha Deus Si Es que con eso no tienes el boomer wey Wey se va, lo voy a recargar de todas maneras Wey Recargo balas Osea como de todas maneras lo voy a recargar Ni que no lo dispare wey Hay alguien aqui arriba? No ya, morido Osea uso mi ulti aqui o me espero wey Yo creo que te espero wey Al final, al final, si hasta el final Creo que aqui tienen que rif Tienen que rifarse aqui Si el cross Y pues esta el puente, esta mas facil matar El otro, si te chinas a varios, nos ayudas a un putero Ya que avance este puto wey Aguas, aguas, aguas Me caí Páralo, páralo Damián Ya, ya, ya no por aqui Uno ya esta muerto Lo voy a destragar A huevos, soy la verdad con la garra Ya Damián este, empieza a... Si, 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 si Necesito que se chinguen a los Ember Porque de si no no puedo apretar la... La... la madre esa Dale calma Dale calma Quedan dos Uno Ahí esta el otro, el ultimo Ya Ya puedo apretar esta mierda No se si hay mas Si, 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 si Hay garras Si, si, si Hay garras Hay garras Pero ya apreté la mierda esta Para avanzar Puta, no se murio cabrón, de verdad Link drone Link drone Link drone Link drone Otro drone destruido Perdiste Esta muerto Aquí están los salvos ¿Hay otra en barrio? ¿O tiene? No ¿Los recargamos de una vez? Porque... Espérate, espérate Bueno, si, si, dale Vamos, parate de atrás Vamos, vamos, vamos Antes de activar los ventiladores El único pedo es que si uso mi ulti ahorita No van a salir los sentinelas Los sentinelas todavía no respawnen Pero usted da tiempo de recargar en lo que le ayudas Dale, dale Pero carguese mierda Esto es por el esfuerzo No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no ¿Qué hace? Hijo de puta Se me va a caer el control No le picamos al ventilador, wey Ya, ya, ya le piqué el de aquí No, no le picaron Ah, el de hasta allá No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Pícale primero, pícale primero al ventilador Voy a abrir y píganle a la médica Voy a abrir y voy a disparar todo mi puto salvo, wey, a lo que voy a ver Pues un ulti ya no me espero No, espérate La puedes ocupar cuando directamente me baje, wey, para que vea si vienen, wey Aquí dejo esta mierda, eh Tengo 37 segundos para masacrar lo que vea, a ver ¿Cuánto te falta para tu ulti? ¿A mi? Ajá, tu Un poco menos de la mitad, poco más de la mitad No te vas a matar en veneno para que estemos en corto, wey Soy imparable Ok, este Cuando diga me bajo Bájate, wey Y pues voy a intentar hacer Ya, pero No, no, espérate, espérate, espérate Baja el otro salvo Espérate, todavía no, déjame Ya no tengo activa, wey Déjame recargar activa ¿Quieres que me bajes? No, no, no Ustedes bájense, ustedes bájense No te olvides de cerrar la puerta Ah Siérrala de una vez, siérrala de una vez Evitamos problemas Ya, eh Ok Me dicen cuando salgan No veo nada, macho El peor es que solo tengo 7 balas de esta mierda, eh Avancen tantito, wey Avanza tú, Damien Vete por la derecha Ya no queda nadie, wey Ya no queda nadie Y los sentineles No, pero deben salir los salvos Ahí están, ya salieron Ya has de llegarles, si puedes Buena, buena Le bajaste bastante vida No, estuvo mal Todavía falta otra oleada, eh Vamos a bajar Sí No� Santos Es mi talento nato Ey, ey, ey Algo me está dando, algo me está dando Qué pido Fui yo, fui yo, perdón ¡Por favor! Los suministros están listos Viene un pendejo, viene un pendejo aquí Bueno, bueno Mata, 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 mata Agarra el salvo, agarra el salvo, agarra el salvo Mata, mata el que está cerca de mí Mata el que está cerca de mí Cuchillo, Damián No mames Viene otro por la izquierda, güey Verga, güey, no puedo disparar Es que si estos pendejos me pusieran, no puedo disparar Dale, dale, dale Verga, güey ¿Quién se cayó? Yo, yo me caí, yo me caí Es que me van a explotar encima Me van a explotar encima Párame, párame, párame No mames Salte, 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 salte Ya no hay nadie aquí arriba, güey Vente pa' atrás, vente pa' acá Quédate, sí, quiero un salvo, quiero un salvo, quiero un salvo Se quedan mis salvos Ahí mi arco, güey, ¿entí es cierto? Ya, 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 sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos Llevo un arco, un salvo de 12 Escuchen, escuchen, escuchen Escuché un salvo, güey Escuché un salvo ¿Un guardián? Sí Ah, no, es en la fuera, vámonos a la verga ya, güey Ya, vámonos, vámonos A la verga, güey Su puta madre Yo le dejo el salvo a este, güey Yo tengo uno con 20, güey No, pero, pues, por si las dudas, porque salen un putero todavía Lluvia de granadas Verga, güey Qué mamá dice, güey Voy a caer Ah, verga ¿Ya ves? Una hora necesitamos nada más para pasar la colonia De una a dos de la mañana y queda, puta madre Let's go, perros Let's go Empezamos a la 1.40, ¿no? Te terminó El peor era cerrar esa puta puerta, güey Porque ese salvo que escuchabas que estaba Tu, 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 tu Es el que se quedó a otro lado Es el que nos iba a partir el culo, güey Te estoy diciendo que ese güey daba toda la puta vuelta, güey Ay, por fin, cabrón ¿Nos ayudó el chingo? Una más A la bolsa En el escudo ahí me puedo chingar a los 3 DR1 que estaban ahí Al fin, güey Al fin Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!